En la mañana de hoy hemos hecho un control preventivo en las plazas de mercado y el sector del comercio, donde estamos motivando a continuar con la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Estuvimos verificando todos los sistemas de seguridad contra incendios de las plazas de mercado en la cumbre. Principalmente verificamos que cuenten con extintores, con sensores de humo, que las instalaciones eléctricas estén debidamente instaladas. Prensión es lo que vale más que cualquier cosa. Y estando las personas enteradas y sabiendo lo que se debe hacer, pues ya es más fácil prevenir las cosas. Y cargue a la gente, porque hay gente que en un momento de no solamente un incendio, estamos puestos a todos, a un terremoto, a inundaciones, a cualquier situación de tipo antrópico, de situaciones de tipo antrópico, entonces la gente debe hacersele una capacitación. ¡Gracias!